Muy buenas compañeros, el metal y bienvenidos a un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Platinum Espero que estéis preparados ahora, si deja tu like, suscríbete, no te pierdas ningún episodio porque todos los días a las 5 aquí tenéis un nuevo episodio de Aoi Hoy en teoría llegaríamos hasta el gimnasio, que por cierto que medalla es la 6, se acerca al final ¡Dios! Aquí estamos gente, en el episodio de hoy he tenido que mirar lo que había que hacer y es que tengo que enfrentarme al de arriba Que no sé quién, o sea, me suena de algo pero no sé de quién es exactamente La que está al lado es la del alto mando, ¿verdad? Claro, aquí, este de aquí, he visto que empezaba por un galeid y luego tal, ok He puesto aquí a Cachomón, veremos a ver cómo, cómo avanza pero esto, o sea, este es el level cap, eh gente Es que he tenido que buscarlo porque digo, ¿qué tengo que hacer? No, esperaba yo que esto fuera como tan importante, tener que derrotar aquí a, a, no es combate doble, que eso también lo he visto, claro Que yo pensé que lo era al principio y dije, joder, me cago en la hostia Vale, a ver, vamos allá Vamos allá Vale, de un Mumblas lo mato, yo diría que no, eh Pues si no lo mato, estoy jodido La madre que me parió La madre que me, vale, va a hacer, va a hacer, va a hacer psíquico, ¿verdad? Cuidado porque tengo, tengo las guías, eh, más o menos los Pokémon que tiene Ha cambiado Ok Ok Vale Intimidado Vale Uff Es que está jodida la cosa, eh Es que luego tiene un Alakazam Tochísimo Thunderwave Vamos a ver qué son estas hostias, colega Estas hostias, ¿qué son? No tiene sentido Tío, de verdad, estos equipos competitivos que me saca un random Que seguro que es alguien, pero no sé quién es ahora mismo ¿Cómo lo mato? No lo mato con nada, eh De una lo puedo matar con, bueno, con Hammerarm a lo mejor Pero ni de coña, ¿no? Ha fallado, eh Vale, Earthquake Va a ser mejor ¡Ay! ¡Paralízate! ¡Paralízate! Vaya daño Necesito a Swamper Necesito a Swamper para ganar este combate Galade Vuelve Galade ¿Pero cómo voy a hacer esto? No veo, no veo la forma de ganarlo, eh No veo la forma de ganar este combate Es increíble Moonblast Crítico Casi me mata Lo normal, ¿no? ¡Lo normal! ¡Qué mala pinta! Y todavía no habéis visto lo que tiene Ahora cuando lo veáis Metagros Baiteamos un terremoto Baiteamos un terremoto ¿Pero para qué? Si no va a poder atacar este Es que No puedo ganar esto No sé cómo ganarlo No sé cómo ganarlo No lo sé No sé cómo No tengo ni idea No sé cómo ganarlo 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 Es que es jugármela mucho, ¿eh? Vale, se va a despertar ahora y va a hacer probablemente cabezazo Zen. Pero es que también puede hacer terremoto. Voy a confiar en que va a hacer cabezazo Zen. ¡Oh, que no se despierte! Es una opción también. La opción está ahí. Y ahora va a hacer terremoto, ahora 100%. Ya, pero... ¿Y luego qué? Me quedo... Me quedo jodido después. Por cierto, sí que es hada, ¿eh? Yo te hago nada. ¿Luego qué? Es que ¿luego qué? ¿Luego después de esto qué? No lo sé. Luego no lo sé. Pero se va a despertar ahora y va a hacer terremoto. Es que va a hacer terremoto. ¿Luego qué? Pues no tengo ni idea. Pero hay que ir... Que le vaya bajando la vida con la Lipshit, la verdad. Que también lo mataba al otro. Lo mataré de un flamethrower. Yo creo que sí, ¿eh? Aunque un crunch... A lo mejor lo mata de un crunch. No lo sé. O recuperar un poquito más de vida, pero bueno. Confío en el flamethrower. Vale. Todavía queda la caza. Que da un miedo... Staraptor. Claro, ¿qué hago contra Staraptor? ¿Qué hago contra Staraptor? No tengo ni idea. Bueno, flamethrower y quemarle, ¿no? Y ya está. Y solucionado. Y más no le mato de dos. Bueno. Lo voy a matar de dos, pero porque se va a reventar el solo. ¿Qué hago contra la Kazan? Es que no lo sé. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Madre mía, ¿cómo está el equipo? Es que a la Kazan es rapidísimo. A la Kazan mata a este, mata a este y mata a este, obviamente, y a este otro. Mata a todos. La única opción que tengo es que Luka le duerma. Por si no lo mata de un psíquico, que lo dudo muchísimo. O sacrificar a alguien. Y aún así... No sé cómo hacerlo tampoco. Aún así, creo que no tengo opción tampoco. Creo. Porque es que no va a ser más rápido ninguno. Creo que no va a ser más rápido ninguno. Psyche. Hasta luego, cacho mano. Por cierto, vaya sol está viniendo de por aquí, ¿no? Es que Vector no va a ser más rápido. Pero... ¿Sobrevivirá un Dazinglim de un Alakazam? Lo dudo tantísimo. Lo dudo tantísimo. Acaba de hacer Focus Blast, que no sé qué es. Pero acaba de fallar. Focus Blast... No sé lo que es. Vale, hay una oportunidad, gente. Hay una oportunidad. Se puede. Se puede. ¡Vamos! ¡Qué grande Alakazam! No sé qué has hecho, pero te pongo la cara. ¡Entei! Esto es lo que decía que no había un riso todavía. ¡Un fucking Entei! ¡Un fucking Entei! ¿Sí? Tiene un legendario. Sí, sí, gente, sí. Vale. Lo que hay que hacer primero es paralizarlo. Sacrifier. ¿Aguantas? Aguantas. No me quema. Perfecto. ¡Un fucking Entei! Vale. El problema es... que no tengo cambio. Eso es un problema, la verdad. Es un problema grande. Vale. Vale. A ver, podría literalmente sacrificar a Vector y tirar Wild Charge para matarlo. Pero sería sacrificar a Vector. ¡A Vector! Que ha sido enorme. O la otra sería jugar un Ball Switch, tirar cambio y esperar que haga algo que no me mate. O tiene velocidad extrema y a tomar por el punto culo, que también puede ser. ¡Madre la que me está liando aquí este! ¡Madre del amor hermoso! Me tengo que jugar. No sé si de una velocidad extrema me mata. Me mataba. Me mataba. ¡Vaya! Eres un cabrón. ¿Pero eres un cabrón? ¡Pero qué cabronazo eres! ¡Oh! Estoy flying free. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No ha hecho velocidad extrema, ¿eh? ¡Oh! Ha hecho Sacred Fire, ¿eh? Eso era Sacred Fire. Eso era Sacred Fire. Lo ha vuelto a hacer, ¿eh? No sé. No sé si voy a aguantar. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dos pances! Y me quemó. Pero me curo antes. Me curo antes. ¡Joder! La madre que me parió. La madre que me parió. De una velocidad extrema me mata ahora, ¿eh? 100%. O sea, 100%. Y no tengo nada para curar, ¿verdad? Tengo una poción. Tengo una poción. No sé qué hacer. A ver. Madre mía. No me lo puedo creer, gente. Ay, esa quemadura. Defensa 102, 96, 94. Es que si no hace velocidad extrema, estoy jodido. Vale. Bien. 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 ¿Cuánta vida le voy a dejar? Va a hacer otra velocidad extrema, ¿no? Supongo. Voy a tener que jugar, gente. Va a hacer velocidad extrema, ¿no? Está paralizado. Madre del amor hermoso. ¿Qué ha sido esto, gente? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? La otra está endemoniada un poco. Bravo. Me puedo ir, por favor. Me puedo ir, por favor. ¿Qué combate ha sido este, gente? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Han muerto tres, ¿eh? Han muerto tres Incluido Vector Le voy a echar de menos a Vector, ¿eh? Eran muy buenos Los otros dos, pues, bueno Eran nuevos Los novatillos Yo no sé cómo he ganado este combate, ¿eh? O sea, creía que perdía, literalmente Me veía perdiendo ya Me veía perdiendo Joder, la verdad es que Tres cuerpos aquí duelen, ¿eh? ¿Quiénes van a sustituirlo? Pues no lo sé Pero la lista ¿Qué tenemos en la lista ahora mismo? ¿Qué tenemos en la lista ahora mismo? A ver si lo veis bien ahí No Ahí Eh... Por cierto, tengo la lista Otra de los Pokémon que tengo que atrapar Son gemelos Eso quiere decir que Eh... Tengo que atrapar Otro del que Igual de los que ha muerto Que el primero que fue, fue Cachomón, ¿verdad? Tengo que atrapar un Eevee Voy a poner aquí provisional Instagram Tengo que Poner Un... Una historia en Instagram Y el que salga Mapoto Lo pondré en Instagram Seguidme en Instagram Abajo en la descripción Y robo con violencia Que no me acuerdo lo que es ahora mismo Robo con violencia es Eh... Uno de siniestro Gente, ya sabéis que me lo voy inventando Si ni es Vale Ok No está el tema No está el tema No está el tema Vale, a ver Eh... Hércules Entra Quiero... Quiero un Machamp Me gusta No sé cómo evoluciona A ver Eh... ¿Cómo evoluciona? Guía Pokémon Bueno Pokémon Luminis Tendro Platinum Evolutions Evoluciona por nivel Al 36 Ok Pues evoluciona ya Luego Otro que vamos a poner Va a ser A Salamans Ponemos No lo sé Coro Sensei Yo creo que puede ser bueno Para el gimnasio Lo veremos Pero estoy Estoy perdiendo Pokémon Estoy perdiendo Puchamones Bronson no sería mala Para el gimnasio no Obviamente Que a qué Que le habrán puesto A Feraligard Siniestro Tiene toda la pinta Claro Es que necesitaría Algo eléctrico Vamos a poner A Magneton Claro Magneton Otro que vamos a mirar Magneton Magneton ¿Dónde está? Oye que no lo veo ¿Será porque No sé cómo evoluciona Por piedra ¿Evolucionará? Un momento ¿Puedo tener Aursaluna? Me gusta Me gusta Pues no sé cómo Evoluciona A Magneton No lo sé Los vamos a subir Y a ver qué pasa Y luego A lo mejor es con piedra Claro Este es tenerlo ¿Verdad? Porygon Es tener Darle Lo que era La mejora Oye La mejora no estará En algún sitio ¿Verdad? Oye Voy a poner Austagún Why not Me gusta A ver Vamos a Vamos a evolucionar A Magneton Y lo comprobamos Bueno Ya que estamos Evolucionamos a todos ¿No? Voy a dar uno Para que evolucione ya Machamp A ver Machamp para el gym Viene bien Lo que pasa Es que el gym Complicated ¿Eh? ¿A qué nivel es el gym? Porque claro Ha cambiado el level cap 53 Ha cambiado el level cap 53 Vale Machamp para el gym Bien Este para el gym No tan bien No sé a qué nivel Evolucionaba este 30 puede ser Me suena que sí Light screen Cuidado Vuelve Vuelve las pantallitas No creo Aunque para este gym Podría ir bien Tengo que mirar los ataques Claro es que cada vez Que muere alguien Pues Tengo que poner ataques Tengo que tal Flash cannon Va a entrar seguro Flash cannon Va a estar en el equipo O sea Va a estar 100% Vale Vale Lo subimos un poco Y probamos lo de la piedra Magneto Luego cuidado Porque luego Gengar Gengar de mi equipo Podría estar bien No para el gimnasio Bueno Depende Depende ¿No? Pero Alguien que le evite Y tal Está bien Alguien que le evite Uy De hecho Este es uno ¿No? Es que este Me recuerdo que evolucionó Al 34 Que es cuando lo utilicé Ah no Al 35 Era Perdón Al 35 Al 35 Este Que este me hubiera venido Ultra bien para el gimnasio Ah pues no Tiene que ser de noche O algo ¿Verdad? A ver Un momento Tiene que ser de noche Pues que evolucione Entonces para el No sé ¿Cómo de noche? Cambia según la hora De De las switches De juego No Thunderball Thunderball Si me interesa No Cuidado con Magnethon Que puede estar muy bien Puede ser un equipazo Realmente Vale Entonces Ahora vamos a ver Porque yo piedra trueno Tengo Ahí está Magnethon Bien Y lo otro De noche Como evoluciono Yo de noche No recuerdo A lo mejor Si Tendré que cambiar La hora Para evolucionarlo Es posible Es posible Parapaparapam Empiezo a tener Muchos objetos Aquí hay que darle 10 A ver Que realmente Voy a subir Voy a tener que subir Más Crosschop Me gusta Crosschop Ataques raros Tenía Hombre Una boca Jarro Así Fresco Lock on No me interesa Magnet Rise No me interesa Vale Pues Es que Espérate No puedo cambiar Ahora de tal No me apetece Lo que sí que podemos Poner De momento Es A A Corosensei Estaba pensando yo Ah Lo de Porygon Vamos a mirar Lo de Porygon Ahora también Vamos a mirar Lo de Porygon Que nos puede venir Bien Memento Divido dolor No está mal Uhhh Hostia Absorbe fuerza Absorbe fuerza Madre mía Que locura Habría que ponerle Algo ya De 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 No ha cambiado Todavía El level cap Será porque No he Hecho Lo que tengo Que hacer No sé Ah bueno Perdón No puedo volar Aquí No puedo volar Aquí A ver A ver Viendo así El equipo Es God ¿No? Swamper Tiplosion Luka O sea Venusur Macham Magneton Un Spiritum Un Spiritum O sea God Spiritum Si no tienen Nada Para hacerle Daño Puede Cuidado Spiritum Con absorbe fuerza Contra 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 El gimnasio Contra los físicos Pues contra el agro Que tendrá Contra el stilix Y todo eso Cuidado A ver un momento Change moves Tiene algo Porque es especial No es físico Tiene algo De Siniestro Vale Sucker punch Sucker punch O sea Con Con absorbe fuerza Más will o wisp Desactivas A cualquiera De físico Yo que sé A ver ¿Quién puede tener? A ver Espérate Vale Puede tener físicos Puede tener a stilix Puede tener Bueno Puede tener un forre 3 Empezará con forre 3 Prácticamente seguro Agron Y bastiodon A los físicos Los desactiva Totalmente Pero Totalmente O sea Si entra Limpio Absorbe fuerza Absorbe fuerza A will o wisp Y ese Pokémon No sirve de nada Y ese Pokémon No sirve de nada Muy buena Mierda A ver Y change move Bueno que esto Ahora a ver Todavía no he llegado Ni al gimnasio Y estoy aquí Ya dándole vueltas Bullet punch Me gusta Que tenga un ataque De De prioridad Bueno a lo mejor Tenía ultra puño Por ahí No creo Eh Y aquí tiene Low kick Cuidado Lo Cuidado eso Para Cuidado No se ni hablar Cuidado eso Para Cross chop Falla mucho Para Para el gimnasio Para el Steelix Para el Agron Para el Bastiodon Todos pesan un montón Uh Drain punch Y Knock off Drain punch O sea Le voy a poner Drain punch Pero vamos De una Y curioso A bocajarro No puede tener Que a ver Luego Veo que puede poner Pantallas también A lo mejor Tener para quitar Las pantallas No está mal No es mala Lo que pasa que Tengo que tener Demasias cosas en cuenta Luego Veremos Porque también Tiene para poner Púas Normales Y tóxicas Y rocas O sea Puede Tiene rocas Púas Y púas Tóxicas Tú eres un hijo De puta Para empezar Eso Eso Para empezar Así de primeras Así para empezar Eres un cabrorazo Vale Yo aquí Yo aquí he estado Lo que pasa que no me dejaba Que no me dejaban avanzar A partir de aquí Porque no tenía el T Este señor Ahora se ha cambiado El level cap Ahora Ahora mismo Es que ha sido Muy duro Este combate Ha sido durísimo No me jodas Que luchamos Contra este Ahora ¿No? No No La madre que me parió La madre que me parió Pues voy a mirar A ver si lo encuentro Pero hay gente No O sea Vale Pues no No La guía No No me ayuda Aquí Vale Ok Vale Electrode Ha puesto el campo Eléctrico Por tanto dormir Jodido Vale 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 No tengo que poder matarle Porque no es el electro De De Hisui Ni nada Y lo que pasa es que no lo veo ¿No? Vale 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 Estamos haciendo que se acabe El campo También Juego con su mente Gente Juego con su mente Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿El electrode tendrá algo de planta? No tengo ni idea ¿Y por qué tiene un electrode? Esa sería la pregunta Esa sería la pregunta No creo que tenga nada de planta Pero podría ser Es que no lo sé Eres una mierda Eres una mierda Para el gimnasio me venía de puta madre Podría haber echado el cambio Y cambio Y cambio Y cambio Todo el rato Es que podría baitearle todo Y ahora ya no puedo baitearle todo Podría haber seguido baiteando ¿Por qué no he seguido baiteando? ¿Por qué no habré seguido baiteando? Y da igual Si se va a morir Ahora va a hacer algo eléctrico Lo bueno que sabe Es sin campo ahora Vale A ver Algo eléctrico Luca lo puede tanquear bien Yo creo Lo que pasa es que el otro Lo tanqueaba mucho mejor Hurtado también Lo tanquearía bien Pero no sé lo que haría después Así que Madre mía Y este es el primero Me ha matado a uno ya Hostia No es muy eficaz Pero joder Vaya hostia Me ha metido Vale He perdido A Swamper Porque me ha dado la gana Y ahora no tengo a Swamper Para el gimnasio Que me hubiera venido de locos Por el imbécil este Es que Oye Un combate tocho Y ahora otro Seguidos Espérate Te estás drogando Nada, nada Tampoco lo tanquea Súper bien el Thunderbolt No tenía que haber sacado Magneto Ni de coña lo tanquea bien Claro Menos mal que la guía Se ha vuelto subnormal Una protecón Alguno de estos Me vendría bien Ha querido cambiar Por si acaso Pero Tampoco me ha quitado Bus No se ha muerto Y no se ha muerto La madre que lo parió Tenía que haberse acabado Este primero No se ha muerto Bueno Le quita parecido Le quita parecido Un electro Un electro de perdón Me ha matado Y me ha quitado vida A todos esos Quecleon Un quecleon Es que no le he puesto Ni los objetos Aquí la llama esfera Madre mía Aquí la llama esfera Y se vuelve loco Machan Hostia Que me suena la alarma Claro Es que en teoría Me tenía que haber ido ya Sustituto Sustituto Gente Me tengo que ir Ay Dios mío Que liada Que liada Si amigos Literalmente Tenía cita Para la pelupería Y vengo Cortesito de pelo Y seguimos aquí Lo he dejado puesto Me he ido a cortar el pelo Y ¿Dónde? ¿Cómo íbamos? ¿Quécleon? Vale Ok Con noco Le quita el objeto No, no Vamos a matarlo Madre mía Me voy Y se queda esto aquí A ver A ver que me hace Que me da miedo Vale Podría preocuparme Un poco más ¿Hará sustituto ahora? Es posible, ¿no? No lo quiero matar ¿No tenía objeto? Vale Le voy a romper el El sustituto Para que ahora Lo vuelva a utilizar otra vez Le he hecho crítico al sustituto Le he hecho crítico al sustituto Quiero que Que no se recupere Cuando tenga el sustituto Para que haga recuperación Básicamente Vale Lo que no sé si lo va a hacer ahora Cuidado Que no le he quitado mucha vida O sea No se ha quitado mucha vida Es que ahora Ahora creo que lo mato De una Realmente no sé si esto va a merecer la pena No tengo ni idea Si esto va a merecer la pena Mientras no me haga crítico Mientras no me haga crítico Venga, una más La última Que no me haga crítico Por favor ¿Me va a hacer sustituto de nuevo? Ah Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Estaría bien que me recuperara La vida del sustituto La vida que se ha gastado él Ah, pues esa sí No me haga crítico Perfecto Pues está muerto Hostia, pero me he quedado con pocos pepes Me he quedado con pocos pepes Pero muy bien Machame Vida a tope Con a más tres Creo que de ataque Y de defensa Claro, la cosa es que Como me sale ahora La cazada a mi tal ¿Qué hago? Bueno Absol Absol lo parto en dos ¿No? Hostia, cuidado Oh Mama Eso ha sido crítico Bueno A ver con cuánta vida me quedo Bien Bien Hércules Bien Estoy separando las Las columnas de Hércules Va Quilfis 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 Ay Que tiene Intimidator Que tiene Intimidator No me gusta eso Ya saca a Quilfis Para esta majadería Vale Estoy a más dos Creo de ataque Ahora mismo A ver Yo creo que a más dos Lo mato Ahora Másame Cómo ha entrado en el equipo Como un camión Literalmente Además Bullet punch A Mardosi lo mato Por muy poco efectivo que sea Que te queda Magnezone A ver Magnezone No tiene por qué ser problemático ¿Verdad? Joder Menos mal que tengo Drain punch Si no se moría Si no llego a tener Drain punch Se moría de esta Porque el veneno Me mataba Madre mía Machamp Machamp Se está agarchando A todos Increíble Inferno Vale Ya hay que cambiar Ya hay que cambiar Lo malo Bueno Vic Lo puedo hacer bien Digo Lo malo es que no tengo nada No Vic lo hace bien Qué bueno Qué bueno el Machamp Qué bien lo ha hecho Qué god Y eso Que yo he dejado un combate aquí Que a saber lo que podía haberse Uy wow Vaya hostia No sé lo que me va a hacer Vamos a cambiar Por si acaso Ojo Que tenía Oh no Pobrecito Tenía algo elegido Un objeto elegido Le he quitado el ataque Que entonces no tenía nada Vaya Perfecto Perfecto Bien hecho Lo que pasa es que hemos perdido a Swamper En este combate Se me había olvidado Pues hasta aquí hemos llegado Este capítulo Se ha recordado Por el día En que de repente Tengo otro pelo Gente Deja tu like Suscríbete Para no perderte ningún episodio Todos los días a las 5 Aquí tenéis un nuevo episodio Nos vemos mañana con más Chao Chao Adiós